Qué bueno hablar de salud, porque siempre la psicología vista estuvo muy asociada a los trastornos o a la enfermedad o a la patología y en realidad trabajar en psicología deportiva justamente implica esto, trabajar para el bienestar de la salud y para poder potenciar las capacidades de los deportistas y poder trabajar desde este aspecto, desde la salud como una pata más del desarrollo de la persona y de la capacidad, poder entender esto de que el deporte está atravesado por lo físico y por lo psíquico y es el granito de arena que nosotros podemos aportar para poder trabajar desde la salud, la prevención, el acompañamiento en las diferentes etapas formativas o de retiro, hay mucho para poder hablar sobre eso. Claro, uno de los que va viendo, según testimonios de deportistas, es que justamente la salud mental pasa a ser una herramienta más que hay que tener en cuenta, hay que entrenar lo físico pero hay que también no descuidar lo que tiene que ver con la salud mental. Sí, por ahí también es importante hablar de la cuestión del asesoramiento en las etapas formativas, ir preparando el camino de la trayectoria que un deportista hace desde que inicia, la actividad física o deportiva, porque no es solamente una cuestión de competencia o de deportes de elite o de alto rendimiento, sino el aporte que se hace desde la psicología en todas las etapas del desarrollo del deportista y no solo para deportistas de elite o de alto rendimiento, sino también a Mateo. Claro, también es importante eso que decís, porque lo estamos viendo mucho en deportistas profesionales, pero también estamos viendo un gran crecimiento en lo que tiene que ver con la psicología deportiva en los clubes de aquí de la zona, de la región. Sí, la verdad que nosotros en este momento estamos conformando lo que es la Asociación de Psicología del Deporte del Litoral, porque en Argentina solo teníamos lo que antes era la Asociación de Psicología del Deporte Argentina, pero ahora estamos intentando encontrarnos con diferentes colegas como para ver cómo trabajamos y abordamos a los clubes que no son de alto nivel competitivo, pero que bueno, que tienen muchos chicos en las disciplinas, muchos chicos en sus espacios, y bueno, cómo hacemos ese acompañamiento, porque es necesario, por eso ya te digo, desde el acompañamiento a los profesores, a los padres, a las comisiones directivas, situaciones que se pueden presentar en el ámbito deportivo, que por ahí tienen un origen en otro lugar, bueno, es muy amplio el acompañamiento que se puede hacer y está bueno que los clubes apuesten a esto y vean la importancia, sobre todo en el trabajo formativo, ¿no?, de las categorías inferiores. Claro, sí, decime. No, no, pienso en los adolescentes, viste, con la etapa de la crisis de la adolescencia, que es donde mayor deserción hay a nivel deportivo, y bueno, ahí el trabajo de psicólogo también es importante para ver cómo motivamos, acompañamos ese proceso, trabajamos en la importancia que tiene el deporte en la salud, en la integración social, bueno, y todo lo que sabemos que favorece el ámbito deportivo a los adolescentes, ¿no? Claro, sí, sí, lo que me comentás de inferiores me parece fundamental, porque hay muchas realidades y muchos chicos, ¿no?, y está bueno también que los chicos tengan un lugar de contención dentro de los clubes, no solamente haciendo trabajo físico, sino también que haya alguien que los escuche, ¿no? Sí, sí, y acompañando a los profes para poder sostener todos esos espacios, y bueno, dándole, guiando el camino que se necesita en el desarrollo, ¿no?, del niño, adolescente y demás. Eso es un trabajo que, bueno, se está llevando a cabo, digamos, los clubes están empezando a incorporar profesionales y demás, lo vemos como de forma progresiva y lenta, pero es algo que está sucediendo y está bueno, está bueno que se apueste a él. Marina, volviendo a lo que tiene que ver con la ayuda que tienen los deportistas con el tema de cuidar su salud mental, te lo llevo al lado de la presión que tienen muchas veces los deportistas, por ahí lo vemos en la elite, pero también puedes sentir presión un deportista amateur, ¿cómo se puede lidiar con esa presión? Bueno, ahí lo que nosotros trabajamos mucho es la gestión de emoción, la gestión de pensamiento, asociado a esto que es lo que me genera presión o malestar, o es lo que me hace sentir con un nivel de ansiedad elevado y demás, nosotros lo que hacemos es brindarles todas las herramientas psicológicas que se pueden poner, digamos, para poder trabajar esas cuestiones. Entonces, entender que un deportista, dos deportistas que están en la misma situación física y con la misma nivel de experiencia, lo que va a hacer la diferencia es la capacidad de poder manejar las situaciones de estrés o de ansiedad. Entonces, ahí es donde nosotros sumamos nuestras herramientas, nosotros desde la psicología cognitiva, específicamente, que es un área de la psicología que trabaja con todo lo que es pensamiento, emoción, aprendizaje, memoria, gestionamos y ponemos a disposición de los jugadores o de los deportistas estas herramientas para que ellos puedan irse todas estas cosas, que a nivel emocional y de pensamiento inhiben o potencian la capacidad deportiva y el potencial que ellos tienen, ¿no? Porque este, en definitiva, es nuestro punto de interés, potenciar las capacidades que los deportistas tienen a partir de las herramientas mentales y emocionales. Por ahí, uno se queda con lo que pasó con esta gimnasta de Norteamérica, con Simone Biles. ¿Cómo has visto por ahí esa situación? Bueno, ella sentía mucha presión, porque, bueno, ella es la mejor gimnasta del mundo, sentía mucha presión y tuvo que bajarse, de alguna manera, para cuidar su salud mental, tuvo que dejar de competir. ¿Cómo ves por ahí esa situación puntual? Yo la veo como una puerta de entrada muy importante para que la gente conozca y pueda ver qué es la salud mental, ¿no? Poder replantearse, preguntarse si es lo que necesita, si es lo que quiere, si se entra en sintonía con su bienestar, ¿no? Que muchas veces es pasado por algo, por los deportistas, sobre todo los que están en ese nivel, y que van a representar, por ejemplo, un país en una Olimpíada, donde todas las miradas están puestas ahí, y qué bueno que alguien pueda decir, no, me corro, porque abre este debate de poder entender que eso es saludable, ¿no? A pesar de la expectativa que el mundo tenía puesta sobre ella, y llevar adelante la bandera de un país con ese peso, y poder plantearse y preguntarse cuál es la necesidad, me parece que es fabuloso. Después uno puede decir, bueno, se trabajó, no se trabajó eso, desconozco la situación, pero me parece fundamental que alguien de esa categoría, y con ese nivel, pueda poner en primer lugar la salud mental, y que lo haga, y que eso se conozca, ¿no? O sea, la importancia de que eso se conozca, porque ahí es donde entramos a debatir, bueno, cómo se trabajan esas cuestiones puntualmente en deporte. Claro, sí, sí. Así que a mí me parece que abre una puerta impresionante para que nosotros también nos preguntemos cómo transitan los deportistas esto, ¿no? Me parece que es fundamental. Claro, y un buen ejemplo para todos los chicos y chicas que practican deporte, pensar que no importa el resultado deportivo, que obviamente a uno le gusta ganar y demás, pero siempre ponderar en primer lugar la salud mental, que uno realmente disfrute lo que está haciendo. Por supuesto, nosotros siempre le decimos eso a los chicos, el primer objetivo debe ser el disfrute, porque cuando uno empieza a hacer un deporte, por lo general lo elige por el disfrute que ese deporte le genera. Y cuando ya pasa a hacer un peso, bueno, hay algo en el medio que no estamos viendo, que no estamos manejando de forma adecuada y demás, y por ahí eso es un poco nuestro rol en el ámbito deportivo, ¿no? poder lograr un equilibrio en esto de no llegar a los extremos y a cualquier costo. Nosotros siempre decimos que nuestro foco nunca va a estar puesto en los logros alcanzados a nivel de competencia o a nivel de resultados, sino en los logros a nivel de desempeño. O sea, ese siempre es nuestro parámetro para evaluar si algo está bien hecho o mal hecho, el desempeño, la actitud, las ganas, el disfrute, son puntos que por ahí son olvidados en determinados niveles, ¿no? O sea, no importa si disfruta o no en algunos puntos, no importa si rinde y en realidad eso no es lo importante, lo importante es cuál es el desempeño que está teniendo, la conciencia sobre el deporte que se está haciendo, el disfrute que la persona tiene. Nosotros siempre cuando empezamos a trabajar con los deportistas les preguntamos, ¿por qué elegiste este deporte? ¿Qué es lo que más te gusta este deporte? Que son, por lo general, en determinados niveles de alto rendimiento la gente, los deportistas olvidan por qué habían iniciado y cómo iniciaron y qué les daba el deporte en determinados momentos. Siempre de esto lo estamos hablando cuando están corridos desde la salud mental, ¿no? Porque hay deportistas que pueden gozar de su deporte, poder tener metas claras, objetivos, poner límites, y bueno, y esas están, ¿no? Por lo general, esos deportistas están acompañados de un staff de profesionales que lo ayudan a evaluar eso continuamente, ¿no? Qué bueno lo que contás. Las últimas dos preguntas que te hago, Marina, primero, bueno, agradecerte, y bueno, contame un poquito porque sabemos que hace un tiempito que estás colaborando acá con la gente de Unión Progresista, contame un poquito qué es lo que pudiste hacer porque sabemos que son tiempos difíciles por ahí para encarar un proyecto, pero bueno, por lo menos estás en contacto acá con la gente del Deport. Sí, no, con la gente del Deport estamos trabajando re bien en esta realidad que nos ha tocado vivir, que se han suspendido los entrenamientos y demás, pero yo lo que rescato también de ellos es la buena predisposición y la apertura, que bueno, en el ámbito deportivo por ahí no todos la tienen, y ellos la han tenido y han apostado a este proyecto, en donde nosotros lo que estamos haciendo en un primer inicio era un trabajo fuerte con todo el cuerpo técnico y los profes, para que ellos puedan conocer un poco de qué se trata la psicología deportiva y trabajar sobre todo fuerte en lo que nosotros llamamos psicoeducación, que ellos puedan entender cuáles son las variables psicológicas que están asociadas al rendimiento deportivo. Yo la verdad que me sentí muy cómoda con ellos, tuve una muy buena recepción, todos los profes están súper ávidos de querer saber, conocer, informarse, todas las propuestas siempre han sido muy bien recibidas, y después lo que hicimos fue un trabajo puntual con los deportistas de primera y tercera y de quinta y sexta, que bueno, la verdad que pudimos tener muy pocos encuentros, porque cuando habíamos iniciado en esa instancia, vino la instancia de la restricción de actividades, entonces ahí estuvimos un poco limitados, pero seguimos trabajando muy fuertemente en las reuniones de equipo, vía Zoom, con los adultos responsables de las diferentes categorías, y la verdad que fue un trabajo buenísimo lo venimos haciendo con ellos, y ahora estamos más en un ámbito de asesoramiento para situaciones puntuales y acompañamiento, y bueno, vamos a retomar la actividad con los deportistas, con los jugadores, si Dios quiere, durante el transcurso de este mes, que ya bueno, se fueron flexibilizando las recepciones y demás, y eso nos permitiría el encuentro, y la reacción de los chicos también siempre fue muy buena, por suerte, porque por ahí uno se encuentra con resistencia a lo nuevo, a lo distinto, y la verdad que no fue lo que me pasó en el club, y en eso yo estoy súper agradecida. Qué bueno, qué bueno, justamente mi última pregunta iba sobre ese punto, porque vemos el asesoramiento psicológico deportivo, lo vemos en muchos deportes, y quizás uno piensa que en el fútbol hay un poco de resistencia, es como una disciplina nueva, que se va incorporando, vos vas viendo que va creciendo el acompañamiento psicológico en los clubes de fútbol, ¿cómo ves por lo menos aquí en nuestra región? Sí, yo lo veo, te digo porque estoy en contacto con otros profesionales que están trabajando, o han trabajado, o han recibido demandas, y la verdad que está bueno ver que hay apertura en eso, o sea, la demanda se construye sobre la realidad que se va viviendo, y evidentemente la realidad pone de manifiesto que esto es necesario, que esto contribuye, que esto ayuda, y bueno, está bueno que eso sea así, porque uno viste como que tiene siempre este temor de que no va recibido, o que va a haber resistencia, y mi experiencia en este club en particular, la verdad que no es esa, la verdad que es muy buena, porque la recepción es bárbara, porque todo lo que uno propone es bien recibido, y está bueno eso, está bueno ver eso, la apertura siempre es importante.